¿Qué es el Plan Vive Digital? Enti Confio es el programa del Plan Vive Digital que se encarga de promover el uso responsable y seguro de Internet. Acá lo que hacemos es darle herramientas a los niños, niñas, adolescentes, a los cuidadores, a todo el entorno de padres y docentes para que aprendan a usar de manera responsable y segura Internet y prevenir los riesgos que se presentan comúnmente a raíz de dicho uso como son el sexting, el grooming, el material de abuso sexual infantil, que no es otra cosa que es la pornografía infantil, el ciberacoso y la ciberdependencia. Este programa lleva ya cerca de cuatro años y medio y lo venimos desarrollando a través de dos mecanismos. El primero, estamos dando unas charlas ayer en todo el territorio nacional a través de 32 embajadores que tenemos en cada departamento donde vamos a los colegios, vamos a las universidades y les damos una charla muy interactiva sobre los riesgos y la manera de prevenirlos. Estas charlas son gratuitas y se pueden solicitar a través de www.enticconfio.gov.co Básicamente nosotros damos como unos tips o unos datos para los padres que son muy sencillos. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es entender qué son los riesgos, cómo operan y cómo los niños son vulnerables en la red. El segundo de ellos es establecer unos horarios seguros en Internet. Así como la vida real en ese momento también tiene una disciplina, pues nosotros queremos trasladar esos hábitos seguros a Internet. Entonces le contamos a los padres cómo también poner unos horarios que no alteren el uso que hacen los niños de Internet, que hoy en día es mucho más alto que antes, pero que sí les dé también la seguridad de que están compartiendo en familia y que se encuentran seguros. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y casi usamos la analogía como conducir un carro. Para conducir un carro se requiere una licencia. Para transitar en Internet también tenemos que tener unas herramientas que nos permitan estar seguros y ser cada vez menos vulnerables.